Son imágenes del minuto de silencio que se ha guardado a puertas del Ayuntamiento Osuna como muestra de duelo por los fallecidos en el accidente aéreo de los Alpes. La convocatoria a la que han asistido algunos miembros del Gobierno Municipal ha contado también con la presencia de trabajadores del Ayuntamiento y representantes de otras organizaciones políticas. De igual forma, las banderas sondean a media hasta durante los tres días de luto oficial que se han decretado. De este modo, Osuna quiere mostrar también su pesar por tan trágico suceso y su solidaridad y apoyo a las familias y amigos de los fallecidos.